...para generar empleos, para reactivar la economía, para... Como yo respeto la libertad individual y el derecho de cada ecuatoriano de prosperar y decidir luego de pagar impuestos... ¿Dónde quiere tener su dinero? ...dónde tiene su dinero, pues que cada uno lo tenga donde quiera. ¿En su gobierno dónde le gustaría que la gente tenga su dinero? ¿Perdón? En su gobierno, en su posible gobierno, en el caso de que sea presidente de la república, ¿dónde le gustaría que los empresarios tengan su dinero? Bueno, que lo inviertan en Ecuador, por supuesto, pero para aquello hay que generar confianza en el país. Pero no nos saltemos el tema de paraísos fiscales. Es importante señalar que aquellos Panama Papers fueron descubiertos por prensa extranjera. ¿Por qué? Porque en el Ecuador hay limitación para la libertad de expresión. Porque no se permite el periodismo investigativo. Por eso en nuestro gobierno vamos a derogar la ley de comunicación. Porque una prensa libre e independiente es el mejor aliado de un gobierno honesto. No va a dejar ni el derecho a la réplica, que es bueno, ni el derecho a la réplica. Mire, yo le digo algo. Libertad, libertad de expresión, es un derecho humano. Nosotros vamos a derogar la ley de comunicación. Y como la constitución exige una ley, pues enviaremos una muy simple. La libertad de expresión es un derecho humano. Y por lo tanto, ningún gobierno tiene derecho a regularla. ¿Cómo va a ser su política de comercio exterior en caso de usted llegar a ser presidente de la República? Bueno, hemos hablado ya de comercio exterior. Ampliémosla, por favor. Pero, ¿qué tal si hablamos un poco de relaciones internacionales? En el estado de la vida, ¿cómo serán sus relaciones internacionales? Por ejemplo, las relaciones internacionales se van a basar en el interés de los ecuatorianos. Alejado de prejuicios ideológicos y, peor, de prejuicios personales. Entonces, llevarse bien con la China o llevarse bien con Estados Unidos no implica pelear con la China. Hay que llevarse bien con los chinos y también con los gringos. O Irán. Hay que llevarse bien, siempre y cuando uno mantenga una relación, digamos, que respete la geopolítica internacional. El Ecuador no es un país que debe meterse en discusiones entre grandes potencias del mundo. Pero, por ejemplo, en materia de democracia, cuando yo sea presidente, invocaré el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA. Aquella carta democrática que dice que al llamado de un presidente se debe reunir el comité permanente para hacer gestiones diplomáticas, para que hablen con aquel gobierno de Venezuela, en este caso, que se ha alejado de la democracia. Porque ese gobierno es una dictadura de un partido que administra mala economía, que donde hay crisis humanitaria, donde un ciudadano tiene que hacer cola durante tres días para comprar alimentos, donde se trafica con alimentos. No podemos ser indiferentes frente al tema de Venezuela, donde hay perseguidos políticos, presos como Leopoldo López, o como políticas como María Corina Machado, la que le prohíben salir de Venezuela. Eso no es democracia. En nuestro gobierno vamos a ser frontales, vamos a ser frontales, vamos a llamar a la OEA. Y como ya el comité ejecutivo ha hecho gestiones, el siguiente paso es una asamblea general para excluir a Venezuela de la OEA hasta que se realicen elecciones libres, democráticas en Venezuela. Tenemos el perfil de su binomio, el doctor Andrés Páez. Vamos a revisarlo, por favor. Andrés Tarquino Páez Benalcázar. Nació el 28 de mayo de 1966 en la ciudad de Ibarra. Es casado y tiene tres hijos. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. En la misma universidad obtuvo también el título de licenciado en Sociología, con mención en Ciencias Políticas. Además tiene una especialización en Italia, en relaciones laborales y problemas de trabajo. Entre los cargos públicos que ha ocupado, fue viceprefecto de la provincia de Pichincha. También diputado en el Congreso por el Partido Izquierda Democrática, del cual fue afiliado y también presidente. Luego se adhirió al partido de derecha, creo, con el que fue electo asambleísta para el periodo 2013-2017. Sin embargo, renunció a este cargo para postularse como candidato a la vicepresidencia de la República por esta tienda política liderada por el banquero Guillermo Lazo. En los últimos años, Andrés Páez se lo ha reconocido como uno de los principales actores de la oposición política, principalmente por encabezar manifestaciones en las calles, como la de Banderas Negras. Señor Lazo, acabamos de ver el perfil de su candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Qué vio usted en él para invitarlo a formar parte de su binomio? Un político con amplia trayectoria y experiencia, que se ha identificado por la lucha contra la corrupción. Lucha que la llevó a las calles de Quito. Por lo tanto, al escogerlo a Andrés Páez, es mi reconocimiento no solo a él, sino a todos esos ecuatorianos que con valentía salieron a las calles a protestar contra la ley de la plusvalía, contra la ley de herencia y contra la corrupción en el Ecuador. ¿Cuáles serán las funciones que asignará su vicepresidente? El 3 de abril le voy a informar, pero le puedo anticipar... Los televidentes quieren saber un poco, más o menos, para tener ideas, sino cómo se deciden por usted, si votan o no. Bueno, por supuesto, pero el vicepresidente es una persona de confianza del presidente y sin duda alguna uno de los principales asesores en materia general, porque Andrés tiene mucha experiencia en muchos temas, pero el 3 de abril le contaremos de manera detallada... Permítame llevarlo nuevamente a la política que va a llevar usted con el comercio exterior especialmente. ¿Cómo va a ser su relación con Europa? Hemos firmado un TLC, usted lo va a mantener, va a fortalecer mucho más. ¿Cómo va a ser su relación con Europa? Los países europeos tienen perfectamente claro que una cosa es hacer las cosas por obligación y otra hacerlas por convencimiento. Este gobierno se vio obligado a firmar el acuerdo con Europa. ¿Obligado? Obligado contra la voluntad del canciller, del propio presidente de la República. Bueno, pero... Pero está muy bien que lo hayan hecho, pero en nuestro gobierno actuaremos con absoluto convencimiento de que eso es conveniente, necesario para el Ecuador. ¿Cuál va a ser su política? ¿Usted también está convencido de que es necesario? ¿Cómo va a respetar el tratado de comercio con Europa? Y además acelerar los procesos dentro de los cronogramas establecidos para que ese acuerdo de comercio genere oportunidad para la generación de inversión y empleo en el Ecuador. ¿Qué va a pasar con las salvaguardias? ¿Qué es lo que protege? Las vamos a eliminar. ¿Las va a eliminar? Por supuesto que sí, ese es el compromiso notarizado. Derogar 14 impuestos, eliminar todas las sobretasas arancelarias... ¿Eso no es como que desamparo un poco al productor ecuatoriano, no? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Lo que nosotros haremos es proteger al consumidor ecuatoriano, que tiene derecho a comprar productos más baratos. No puede ser que aquí un auto cueste tres veces lo que cuesta en Estados Unidos o dos veces lo que cuesta en Colombia. Tenemos que proteger al consumidor ecuatoriano. ¿Para qué? Para aumentar el salario real por la vía de bajar los costos de todos los productos que consumen los ecuatorianos. El sector agrícola en este momento lo está escuchando, señor Lazo, y usted ha hecho algunas ofertas para ese sector muy interesantes. ¿Qué propone para ellos? Aparte de exportar los productos que ya conocemos tradicionales, ¿qué otro producto considera usted que también se debe impulsar su exportación? Nuestro plan para el sector agropecuario comienza por capacitación. Eliminar la sobretasa arancelaria es bajar el precio de los equipos mecanizados que utiliza el campo. Crear un nuevo y moderno sistema de comercialización de productos para que los campesinos vendan su producto antes de sembrar y así aseguren estabilidad en cuanto a producción y precio. Crédito a 30 años y al 1% de interés para que el campesino pueda capitalizarse y no tenga la presión que tiene hoy, ciclo corto. Por ejemplo, maíz. Tan pronto cosecha se le vence el crédito en el Banco Nacional de Fomento, llamado Ban Ecuador, lo llama el gerente y le dice ¿Me pagas o te quito la finca? Y a continuación, pareciera que se pone de acuerdo con el intermediario agrícola que le dice, oye, toma esto, me lo recibes en efectivo o tu producto lo vas a perder y pierdes también la finca. Eso es algo injusto, por eso hay que crear sistemas de comercialización modernos como una bolsa de productos, como la bolsa de Chicago, donde usted vende el producto antes de sembrar. El sector pesquero también es un sector importante en la producción del país. ¿Cuál es su oferta para ellos? ¿Cuál es su propuesta? Al hablar a usted del mar, me recuerdo de los camarones y quiero dirigirme a los camaroneros ecuatorianos. Aquellos que producen en las zonas de concesión, donde el gobierno, el Estado, es el dueño de la tierra, te da una concesión y juegan políticamente con ellos. Yo les quiero decir a todos los pequeños camaroneros que en nuestro gobierno le vamos a dar el título de propiedad de esa tierra. ¿Para qué? Para que sientan el incentivo de invertir más, mejorar la productividad de las camaroneras ecuatorianas. Más camarón, junto con acuerdos de comercio, entonces podrán vender al mundo esa producción camaronera. Y luego, en materia de pesca, hay que apoyar al pescador artesanal. Con lo primero, seguridad en los mares, los esteros y los ríos, porque hoy están sujetos a la delincuencia en el mar. Hay que protegerlos. Y obviamente, crear mercado local, mecanismos de comercialización para favorecer al pescador artesanal. Y a los grandes productores de pescado, más mercado, bajar impuestos para que sean más competitivos. Tenemos otra pregunta ciudadana, y de ahí me encantaría llevarlo a la parte laboral. ¿Está bien? Encantado. Vamos a ver la pregunta ciudadana. Me llamo Claudio Aro, y provengo de Guayaquil. Señor Lazo, ¿qué mensaje le darían los migrantes que salieron del país por la crisis del feriado bancario? El movimiento, creo, tiene directivas en España, en Madrid, en Barcelona, en Italia, en Milán, en Roma. Y yo he estado allá. En Europa. Y he conversado con ellos, y ellos han visto mi cara. Yo les he hablado directamente a ellos, y hemos conversado. ¿Qué les ha dicho? Sobre lo necesario que es. Primero, en nuestro gobierno, nos comprometemos a que el servicio consular esté en manos de aquellos ecuatorianos que viven al menos más de 10 años, en Nueva York o en Madrid. En segundo lugar, vamos a eliminar aquel arancel del 4x4, que es un impuesto perverso al envío de encomiendas de los ecuatorianos que viven en el exterior a sus familiares en el Ecuador. Tercero, vamos a reformar aquel programa del plan retorno, que no se ha respetado para los ecuatorianos que regresan al Ecuador. En las aduanas no respetan lo que les ofreció el gobierno. Nosotros se los vamos a cumplir. Y por último, no es cuestión de decirle a los ecuatorianos que viven en el exterior, aquí los esperamos con los brazos abiertos. No, esos brazos abiertos los tienen sus familiares. Nosotros como gobierno les vamos a decir, en el Ecuador ahora hay empleo. Pueden invertir con seguridad y pueden volver a vivir en el Ecuador para alcanzar los sueños que fueron a buscar en el exterior. ¿Cómo va a ser el trato usted con los trabajadores del país? ¿Cómo va a ser su política laboral? Respetar sus derechos. Nuestro objetivo es crear empleo para aquel padre de familia que no lo tiene. La madre, especialmente las madres solteras, solteras que no tienen trabajo. Los jóvenes que se gradúan del colegio, que no pueden acceder a la universidad, de lo cual hemos hablado todavía, el problema de la CNSID, y tampoco consiguen empleo. La falta de empleo para los jóvenes que se gradúan de la universidad, de médicos, de ingenieros, y que apenas consiguen un empleo de ayudante de oficina en una institución del Estado, tenemos que crear empleo en el Ecuador. Ese es nuestro objetivo en el campo laboral. ¿Se va a subir el salario? El salario real tiene que subir. Correcto. Me explico de mejor manera. Usted gana X cantidad de dinero. Con X cantidad de dinero compra, digamos, 10 litros de leche. ¿Usted quiere más dinero para comprar menos leche o quiere, con la misma cantidad de dinero, comprar el doble de leche que compra hoy? Si compra el doble con la misma cantidad de dinero, su salario ha crecido, porque tiene mayor capacidad adquisitiva. Ese será uno de los objetivos prioritarios de nuestro gobierno, aumentar el salario real de los ecuatorianos. Hablando de empleo, señor Lazo, usted ha hablado en su propuesta de mantener el bono de desarrollo humano. Hay varias propuestas de los candidatos, unos dicen que lo mantendrán, otros dicen que lo aumentarán, usted también dice que va a mantenerlo, pero tengo entendido que las personas que reciben este bono de desarrollo humano son un millón y medio más de personas. El bono de desarrollo humano, todos coincidimos en que es muy necesario para aquellas familias de escasos recursos económicos, pero ¿no sería mejor que estas personas tengan un empleo? ¿Cómo generar empleo para ellos? Precisamente esa es mi propuesta, un millón de empleos para todos los ecuatorianos, en zona urbana, en zona rural, en la costa y la cierra. Pero solamente quienes reciben el bono de desarrollo humano no son un millón y medio de personas. Pero usted me da la razón, precisamente esa es mi preocupación, porque el ecuatoriano quiere una vida digna, el ecuatoriano no quiere que le regalen todo, el ecuatoriano lo que quiere es satisfacer sus necesidades materiales y además satisfacer su necesidad de dignidad. Un padre que tiene un empleo y que sobre la base de su esfuerzo saca adelante a su familia, como lo hacen ustedes, es lo que quiere la mayoría del pueblo ecuatoriano. No ofertas de toda la vida, yo te doy casa gratis, salud gratis, energía gratis, bono por aquí, lo cual no es real. Como dijo el candidato Moreno, todas esas propuestas demagógicas las hacen los candidatos que van a perder, como en este caso, el señor Moreno. Hay un detalle, los ciudadanos también tienen otra preocupación y es sobre el seguro social. Elíes tiene una deuda muy grande con el gobierno, ¿qué pasará en su posible gobierno si usted llega a ser presidente de la república? ¿Respetará esa deuda? Quien tiene la deuda es el gobierno con el seguro social. Por supuesto, así es. Definamos primero que el seguro social es una institución de carácter público que administra dinero de los trabajadores y de los jubilados. ¿Qué pasará con esa deuda? ¿Cómo se va a garantizar el flujo de pago en los afiliados?